Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. La asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. Llamáis a vuestra patria, fachas. Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad y de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a este programa de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, investigador en extrema derecha y director de Al Descubierto y me acompaña, como siempre y como ya sabéis, todos y todas, Adrián Juste, jefe de redacción. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo vamos? Bien, bien, vamos bien, vamos bien, tengo ganas de acabar la semana, pero bien, muchas ganas de empezar este directo porque la verdad, uy, se me cae la cámara, la verdad es que no paran de pasar cosas y así como hace un par de semanas podíamos haber tenido algún problema para escoger temas, han venido como todos muy de golpe, así que promete ser un directo, en mi opinión, bastante, bastante interesante. Yo creo que sí, por aquí Belmantes dice, pero qué pedazo de formato nuevo, ya no solo sois profesionales, ahora lo parecéis, efectivamente, vamos aquí haciendo unos pequeños cambios poco a poco, la verdad. La puta, me acabo de dar cuenta de que no puedo ver el chat. Nada, Juan Fran, apunta a hablar y a decir cosas, mientras yo arreglo cuatro tonterías. Sí, de hecho creo que mi cámara no es totalmente ajustada, ¿no, Adrián? Sí, sí que está ajustada. Sí. Ah, vale, espera. Ah, vale, ya está. Pues bueno, como ya sabéis, el programa va a tener como siempre tres secciones. La primera, el debate, donde vamos a tratar un tema de actualidad, ¿no? El tema, creo que, pues bueno, uno de los temas de la semana, mejor dicho, porque hay varios que ha sido un poco la conclusión, ¿no? De estas elecciones italianas, el resultado, por qué ha pasado y qué podemos esperar de cara al futuro. En segundo lugar, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha, tanto de ámbito internacional como estatal. Y por último, desmontando a la extrema derecha, donde Adrián, pues bueno, nos va a traer un vídeo, un tuit, algo, ¿no?, que demuestre este discurso de la extrema derecha y que vamos a desmontar en directo. Yo, por lo que me ha dicho, yo creo que ya tengo una idea, eso es un vídeo, así que ya veremos. Yo, como siempre, espero un vídeo de Kiko Fujimori. Sí, 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 justo eso, justo eso voy a traer, no, hombre, mientras no sea muy contextual, tiene que ser para eso. Pero no, hemos traído, he traído algo duro también, yo sé que ayer, yo sé que la semana pasada, el directo de la semana pasada fue bastante, bastante duro. Y este promete no ser especialmente mejor. Pero bueno, yo confío en que os guste y que os irá para aprender que al final de eso se trata. Efectivamente. Exacto, Fujimori, queremos dormir a los árboles, queremos irnos a dormir pronto. Yo, hoy, me he levantado muy pronto y he dormido cuatro horas. O sea, que yo aviso que, por si en la última hora, esté que no sepa exactamente lo que estoy diciendo. Así que no seáis muy duros. Pues, hola, hola a todos que estéis llegando por aquí. Y bueno, nada, para hablar un poco de Italia, hemos querido traer a una persona con bastantes conocimientos sobre la extrema derecha. De hecho, es politólogo y tiene especialización en extrema derecha. Y ya vino al programa en la primera temporada. Vamos así a dar paso a Ceci Esteve, politólogo y responsable estatal de Rebeldía. Hola, buenas, Ceci, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ceci? Hola, buenas. Pues nada, encantado de estar con vosotras, como siempre. Y nada, me habéis abrumado con la presentación, creo que nunca me habían presentado tan bien. Y espero poder hablar un poquito de lo que ha pasado con Italia y esclarecer un poco el futuro de lo que viene a ser nuestro Estado y la Unión Europea. Efectivamente, desde luego, el tema de Italia, pues bueno, tiene muchas aristas. La verdad es que hay mucho de lo que hablar, porque hay tanto que hablar como de la actuación de la extrema derecha, ¿no? La actuación de los medios, la actuación de la izquierda y, sobre todo, que puede, como bien has dicho, ¿no? Desempeñar para el futuro, ya no solamente de Italia, sino de Europa, ¿no? Con ese reforzamiento del bloque ultraconservador que ha habido. Como todos y todas sabéis, bueno, la extrema derecha se ha hecho con el poder en Italia, ¿no? Bueno, la toma de poder será, la toma de gobierno será dentro de poco. Finalmente, la coalición, allí llamada la centro-derecha, con, que no es de broma, ¿no? Lamentablemente, pues la llaman así, claro, por el tema de que Berlusconi se ha propietario de una gran cantidad de medios, pues es lo que tiene, ¿no? Aquí es como si, no sé, si Fijó tuviera la mitad de la televisión. Pues bueno, un poco igual. Entonces, claro, te permite hacer esas cosas. Y bueno, finalmente, gracias a esa coalición, la derecha ha ganado, ojo, sí que es verdad que no con un resultado tan bueno como el que esperaban. Porque desde luego esperaban arrasar, ¿no? Y esto es un poquito lo que vamos a empezar a analizar, ¿no? Además, la historia un poco de quién es Giorgia Meloni, ¿no? Porque también, por supuesto, hemos tenido tertulianos en televisión diciendo que, bueno, que Giorgia Meloni no es una post-fascista, ni tiene nada que ver con el fascismo. Y dices, hombre, es que que me lo discutas con gente como Abascal, pues dices, vale, porque es que no hemos pillado a Abascal con una esvástica o haciendo saludos fascistas, ¿vale? Y te lo dices, no, es que, pero, jolín, Meloni, qué duda hay si esa mujer ha estado en cada sitio neofascista de Italia, ¿no? Pues bueno, de todo eso y un poquito más, vamos a empezar a hablar. Adrián, tú, ¿cómo has visto un poco el desarrollo de esto? Adrián y Ceci, ¿no? Un poquito para entrar en materia. ¿Qué esperabais de estas elecciones? A ver, los sondeos dan poco lugar a dudas, la verdad. La mayoría, la pedazo de mayoría absoluta que ha sacado la coalición de centro-derecha, que se llama, se veía venir que iba a conseguir, que iba a ganar. O sea, que iba a ser la primera, si iba a ganar, si se veía venir. Algunos sondeos incluso le daban mayoría de dos tercios, ¿vale? Porque el sistema electoral italiano es de circunscripción única, es entre mayoritario y proporcional, es decir, el que gana la circunscripción se lleva el único escaño que hay, por lo tanto, lo que prima es que concentres el voto todo lo posible. Y por eso, tradicionalmente, hay coaliciones en Italia. ¿Qué pasa? Pues que la izquierda se presentaba en varias candidaturas, sorpresón, sorpresón, mientras que la derecha tradicional y la ultraderecha se han unido en un solo bloque, ¿vale? Como si aquí, Pepe, Ciudadanos y Vox se presentaran en una sola candidatura, ¿vale? O aún más parecido, quizás, Pepe, Vox y las falanges. Sí, o... Ojo, sí, estamos intentando extrapolar para que la gente lo conozca, pero sí, evidentemente, como luego veremos, Meloni es puramente neofascista. Entonces, claro, esa concentración de voto, a pesar de que la abstención, muy probablemente, les ha perjudicado, porque Hermanos de Italia tiene sobre todo su voto en el sur de Italia, y es donde más abstención ha habido, va a sacar más de 200 escaños seguro, pero no va a llegar a los necesarios. Eso por un lado. Entonces, era bastante esperable una victoria de Meloni, por lo que se veía venir, además, de hace ya tiempo, que se empezaba como a comer a la liga y a comer un poco a Berlusconi, pero estos dos, viendo el filo, lo han dicho, bueno, pues pactamos con ella. Han sabido defender sus intereses claramente, y la verdad es que no ha sido ninguna sorpresa, por desgracia. La sorpresa, de hecho, hubiera sido lo contrario. No sé si tú cómo lo ves. Pues, a ver, yo tengo aquí varias cosas. Es que, justo cuando lo hablábamos el otro día con unas compañeras y demás, analizando un poco también la historia de Italia, lo analizábamos un poquito y veíamos como seis puntos claros que se enfocaban un poco en lo que se traduce el aumento de los fascismos y la victoria de los fascismos. Creo que la principal es, el primer punto sería las políticas neoliberales que se han aplicado sobre Italia en un momento puntual sobre la crisis. Esto llevaron a Italia a un momento de incertidumbre extremo que nosotras aquí en el Estado español lo hemos vivido durante la crisis de 2008, pero creo que no llegamos a sentir lo que vivieron países como Grecia o Italia. Esto desembocó como en el intento para solucionarlo por parte de la Unión Europea, de unos estados tecnócratas. Me acuerdo de, ahora estábamos en las últimas elecciones, como Draghi ha caído después de ser impuesto casi por el BCE. Eso también lo vimos con Comte. Son gobiernos que se han ido instaurando, pero que realmente la ciudadanía nos ha elegido y que realmente lo único que intentan hacer es seguir una línea de unión con las políticas europeas sin pensar en qué países están haciendo estas políticas, porque al final Italia no tiene nada que ver con los países del norte de Europa. Creo que esto se une a dos cosas vitales que son el hundimiento de la izquierda y la no respuesta. La izquierda no ha tenido capacidad de respuesta durante los últimos años. Podemos ver cómo, por ejemplo, el movimiento cinco estrellas, que parecía como que era el movimiento de izquierda, pero que al final ha gobernado con la derecha o la derecha más conservadora de Salvini. El único partido que ha sido capaz de dar respuesta y a estas elecciones ha quedado, creo que ha sido el segundo partido más votado, que es el movimiento democrático, creo que se llamaba. El partido democrático. El partido democrático, que al final era el antiguo PCI, el antiguo partido comunista italiano, en algunas cosas, en algunas cuestiones, y la desregulación de los movimientos sociales. Creo que en Italia el movimiento social ha sido aplastado por parte de los gobiernos, por parte de la derecha. Salvini se ha encargado de esto durante cuatro años y que al final lo que habían votado los italianos o lo que se habían instaurado, que era Salvini, no es la realidad de lo que querían los italianos. O sea, Salvini no era la extrema derecha autoritaria que querían los italianos. ¿Quién ha vendido ese discurso que antes pedía Salvini, pero como Salvini ya ha sido presidente no lo ha podido llevar a cabo? Pues esta gente. Creo que eso es lo esencial. Al final los italianos, que es lo que nos pasa un poquito aquí, quieren votar, no los italianos, sino quieren votar, estas cuestiones más radicales y que son más autoritarias, pero que los anteriores partidos las han propuesto, pero luego no han sido capaces de llevarlas a cabo. Ya veremos si esta gente de Fratelli puede llevarlas a cabo porque ya en el discurso del otro día, después de las elecciones, ya se vio un cambio en algunas cuestiones. Entonces, bueno, yo veo ahí esos puntos y sobre todo el final de este problema que Italia, gracias por culpa de la Unión Europea o provocado por, es un Estado fallido. Bueno, a ver, lo de Estado fallido, sí, sí, no, es una opinión, como todo, la verdad. Nada, me hace gracia que tenemos el primer facha de la noche por aquí. Cuando cierro los ojos feofascistas, doctor, ¿te parece que Giorgia Meloni, del partido neofascista, movimiento social italiano, heredero del partido nacional fascista y cuyo partido quiere quitar el día de la lucha contra el nazismo en Italia, que no le gusta el Belachao, que celebra la marcha sobre Roma de Mussolini y que tiene la llama tricolor en su estandarte, no es fascista, tiene nada que ver con el fascismo, ¿verdad? Este relato que no os creéis ni vosotros sobre que aquí nada tiene que ver. Y, por supuesto, Salvini, claro que es facha. De hecho, los únicos que no dicen que es ultraderecha son vosotros. Esto es muy importante, que lo entiendas, ¿vale? Es decir, no es que nosotros estemos locos y digamos que Salvini y Meloni son de extrema derecha, que sois vosotros los únicos que decís que no son de extrema derecha, ¿eh? Los medios, las instituciones, el resto de partidos, entonces, no hay mucha duda. ¿Vale? Eso por ahí quede claro. Volviendo al tema, como has dicho, Ceci, la verdad es que me parece bastante interesante porque, por supuesto, entender estas elecciones italianas no se entiende sin el malestar que generaron las políticas de austeridad europeas. La verdad, has dado un punto muy relevante, ¿no? Como un poco entender el pasado para entender lo que ocurrió aquí. Y la verdad es que la izquierda en Italia quizás no ha sabido dar respuesta, pero lo curioso, que es como lo ha dicho Adrián, ¿no? Porque la derecha se esperaba que arrasase, ¿vale? Es decir, la derecha se esperaba hasta que tuviese una mayoría cualificada que le permitiese cambiar la constitución y hacer un sistema autoritario. La realidad es que la izquierda no ha sacado tan malos números en comparación, ¿vale? Es muy curioso. De hecho, el centro de allí era un centro anti Meloni. Es decir, no querían saber prácticamente nada de Meloni. Entonces, si no fuera por la configuración del sistema electoral, en porcentajes, tanto la izquierda como centroizquierda, como los partidos de centro anti Meloni, tenían más porcentaje de voto que la derecha. El problema es que el sistema italiano beneficia en mucho las coaliciones y, por supuesto, la izquierda ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para ir en una gran coalición. Ha sido totalmente imposible. Y la verdad es que pasa un poco como el caso español, ¿no? Que hay muchos partidos y a veces la única diferencia es que se odian entre ellos a muerte, ¿no? Pues allí en Italia pasa un poco lo mismo con el Partido Democrático, que la verdad no puede aguantar el movimiento cinco estrellas y tal. Lo curioso de estas elecciones también es que había algunas sorpresas, como el tema de que el movimiento cinco estrellas ha sacado mejores resultados de los que se esperaba, porque, bueno, el movimiento cinco estrellas, para la gente que no lo sepa, fue un poco una gran revelación de su momento. Es un partido que es complicado sin enfocarlo en la izquierda o hablar de que es un partido atrapalotodo, ¿vale? Porque tiene posiciones muy progresistas, pero es más complejo... Hay gente que no lo encuadra en el movimiento de izquierdas, porque tiene mucha gente, tiene distintas posturas. Es verdad que evolucionamos nada más hacia el progresismo, la verdad. Y ese partido, bueno, tuvo el 30 y pico por ciento de voto y se esperaba que se redujese prácticamente al 10%. Y, en cambio, se ha quedado con el 16%, que con lo mal que le haya ido estos años ha sido sorprendente, ¿no? Pero, claro, el resultado, lamentablemente, pese a eso, ha sido el que es y tiene mucho que ver, ya te digo, el sistema Rosatellum, que, por cierto, es el sistema italiano que ha permitido esto. Y este sistema lo votó a favor Renzi, que es un político italiano que ha sido muy importante de izquierda, de centro-izquierda, que ha tolerado un poco, o sea, que estuvo a favor de este cambio legislativo. Y, bueno, sobre el sistema legislativo también, Adrián, ¿no? El tema un poco de que ya han bajado el tema de los diputados, ¿no? Una cosa que puede haber favorecido a Meloni. A ver, hay varias cuestiones que pueden favorecer a Mel... que han favorecido a la victoria de Meloni. Sí, podemos entrar en muchísimos factores, pero, bueno, ya que has mencionado el tema del sistema electoral, yo iría incluso mucho más atrás. Pero, bueno, en cuanto al sistema electoral en sí, yo ya he adelantado antes el tema de las circunscripciones, ¿vale? Que al presentar un proyecto unificado, pues, te ha favorecido más. Evidentemente, el reducir de 630 a 400 diputados reduce la proporcionalidad, ¿vale?, de los partidos políticos, con lo cual los que obtienen del tercero, o a partir del tercero, o hacia atrás, de ahí hacia abajo puestos, lo tienen mucho más complicado. Y al final se acaban obteniendo sistemas mayoritarios. Y, en general, el hecho de que el resto de partidos no hayan presentado una estrategia conjunta es lo que más ha afectado, por lo menos a nivel de representar en las cámaras legislativas, Congreso y Senado, el sentir del voto. Así, por ejemplo, la coalición de centro-derecha, en la que está... Vamos a llamarlo la coalición de la derecha o de la extrema derecha. Es el nombre oficial que tiene. Claro, pero no vamos a llamarlo el centro-destra. Es decir, es la de Berlusconi porque puede comprar a los medios allí. Pero aquí no es la gracia. Sí, claro, era gracioso. No, pero aparte, es el nombre de la coalición. Es decir, las coaliciones van con nombres, ese es el nombre. Claro, 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 claro. Pero es una estrategia. Claro. Pero esto es una estrategia de Berlusconi, que no, hombre. O sea, hombre, otra cosa no, pero listo, es un rato. Pero claro, claro. Vamos a llamarles, pues bueno, por su nombre, ¿no? Porque las palabras, las palabras importan. Sí. Pues bueno, aparte de eso, todo eso ha provocado, después de este pequeño paréntesis, que una coalición que ha obtenido el 44% de los votos tenga el 60% de las cámaras. Eso para empezar. Y que, por ejemplo, el partido de Berlusconi con solamente con el 8% de los votos, aproximadamente, que ha tenido 8,11% de los votos, tenga dos escaños menos que el partido democrático, que ha obtenido el 20%. O sea, es una puta locura. No se corresponde para nada con lo que se supone que diría es el voto por el tema del sistema electoral. Pero claro, Salvini, perdón, Berlusconi y Salvini se presentan en una coalición que les da, que ha concentrado su voto, entonces se han llevado muchos escaños dentro de las circunscripciones. Y el partido democrático o el momento 5 estrellas, pues han comido un torrado. Es decir, hablamos de que la coalición de extrema derecha ha sacado eso entre... Bueno, todavía está por escrutar los últimos resultados, pero va a sacar más de 230 diputados aproximadamente. Y el partido democrático va a sacar alrededor de ochenta y tantos, noventa y tantos. ¿Vale? Solo Fraternidad de Italia ha sacado el 26%. No recuerdo ahora mismo cuántos escaños le corresponden, pero juraría que más de 100. Es decir, es que no se corresponde, esa proporcionalidad no es real. Eso luego tiene... Claro, eso luego... 116. Luego se va a tener... Siempre ha tenido históricamente en Italia otras dificultades. Que, por ejemplo, una vez vas a patar el gobierno, aquí pasa poco como en España. El rey manda a formar gobierno a la candidatura más votada y la candidatura más votada se busca la vida para que los partidos le apoyen. Pero, ¿qué pasa? Que en España no se presentan normalmente grandes coaliciones de partidos. ¿Vale? Y cuando lo hacen ya está decidido que se va a votar al que se presenta. Al líder del partido mayoritario o al que saque más votos. En Italia no pasa tanto eso porque las coaliciones abarcan fuerzas más grandes y más mayoritarias y más complejas. Entonces, aunque en este caso no es el rey pero es el presidente Sergio Matelda, si no recuerdo mal. Matarela. Matarela, eso. Perdón. Presumiblemente le dirá a Meloni que forme gobierno pero va a necesitar los votos de su propia coalición. Y no está tan claro que Mateo Salvini de la Liga y Silvio Berlusconi de Forza Italia vayan a decir que sí tan alegremente. ¿Qué ha sucedido históricamente en Italia? Pues que hay alternancia del poder en el Ejecutivo. De hecho, es raro que en Italia la fuerza más votada presida el Ejecutivo. Lo hemos visto hace nada con Mario Draghi antes de que se fuera a tomar por el saco en el pasado mes de julio y mes de julio que fue cuando se cayó el gobierno. Pero ha sido históricamente quitando los gobiernos ultramayoritarios de Silvio Berlusconi ha sido raro verlo. Lo cual, por otro lado, hay una parte de la sociedad italiana que no le mola un pelo y la derecha siempre ha prometido un sistema presidencialista al estilo estadounidense o al estilo ruso que tú por un lado votas al presidente y por otro lado votas a la cámara. Que bueno, es una opinión más como otra cualquiera pero que le ha podido permitir también coger un poquito de voto porque históricamente la derecha y también los centristas y modelados y tal incluso algún izquierdista se ha mostrado partidario de ese tipo de reforma que había que reformar la constitución y de hecho es bastante probable aunque solo hablaremos cuando hablaremos de proyecciones de futuro que ese tipo de reforma constitucional sí que la puedan llevar a cabo porque reciban el apoyo de otros partidos que estén de acuerdo con esa medida y podríamos ver un cambio de modelo de estado en Italia ¿vale? Pero bueno aparte de eso del sistema electoral yo creo que es bastante importante hablar de qué proceso ha seguido Italia para que una señora que habla de la universalidad de la cruz y tiene concejales que hacen el saludo fascista en los plenos o que tienen la foto de Mussolini en las oficinas de un ayuntamiento haya podido ser votada de una manera tan abrumadora que ha pasado en 2018 del 4,26% de los votos al 25,99% la última vez que lo miré en la actualidad es decir ¿qué ha pasado ahí? ya no solo a nivel internacional sino a nivel interno dentro de Italia y ahora habláis vosotros y intento resolver un montón de mierdas que están pasando en el OBS yo ahí veo dos cuestiones que me parecen súper claras que por eso decía lo de estado fallido Italia en los últimos años creo que ha sido uno de los países europeos que más elecciones presidenciales ha tenido bueno la dimisión tras dimisión de presidentes de no coaliciones y demás ha sido un partido donde el movimiento cinco estrellas que era como el movimiento lo estaba diciendo antes Juan Fran de los indignados o este movimiento más así ha llegado a gobernar con la liga o sea ha llegado a adquirir pues eso un día te salían y te decían que es salario mínimo para todas y otro día te salían y te decían que había que acabar con la inmigración ilegal entonces claro que no es tan raro esto en Italia porque claro a veces lo intentamos extrapolar como el estado español antes no decían el caso este del gobierno en el momento cinco estrellas y tal es muy raro ahora hablaremos claro claro por eso pero pero ahí hay varias varias cuestiones y que y que luego que Italia no es la primera vez claro es que ahora estamos como diciendo que la primera vez que un gobierno es de extrema derecha porque la candidata y la persona que ha ganado es una persona claramente de extrema derecha pero Berlusconi ha gobernado con la extrema derecha sin ser el extrema derecha directamente bueno llegó a gobernar con el movimiento social italiano en su momento que esto en Italia que esto en Italia no es la primera vez que pasa y Salvini es la clara muestra de ello pero a mí lo que más me preocupa es que ha ganado y normalmente suele pasar así en el momento en el que menos personas han ido a votar o sea el año electoral que menos personas van a votar de hace no me acuerdo de cuántos años he leído hoy es el momento de mayor abstención electoral porque la gente está cansada o sea es que normal es que después de tener 10 años imaginado ¿no? 10 elecciones pues al final esas esas respuestas políticas y ahí donde digo que la izquierda no se había dado una respuesta porque no ha habido una respuesta clara contra ella al final la respuesta que ha sido ha sido de la Unión Europea de neoliberalismo y esta señora gana porque al final lo del fascismo es lo que menos se ve porque bueno lo habéis dicho porque al final nosotros tenemos aquí otro contexto pero ahí en Italia Berlusconi domina la mayoría de medios de comunicación y la extrema derecha y la derecha tienen ahí mucho porcentaje esto de los saludos fascistas y demás es como cuando un día vemos a uno de vos haciendo no sé qué o no sé cuánto esto en Italia seguramente no se vea lo que se ve que es una persona que está lanzando unas medidas que a la gente ahora le parecen coherentes pero no le parecen coherentes porque sean fascistas o porque sean tontos o porque no no sino porque nadie ha sabido dar respuestas a esas políticas y aquí es donde veo por ejemplo el cambio con el Estado español y con algunos países europeos donde los gobiernos sí que han dado otro tipo de respuestas y la extrema derecha ahora está decayendo pero esto unido al pasado fascista de Italia donde se rompe con el fascismo pero nunca se llega a romper con el fascismo recordemos que hay un movimiento allí que se llama Casa Pong que en 2003 tenía 50 hogares sociales y en 2018 tenía más de 150 en toda Italia Casa Pong que es un movimiento altamente fascista eso sí que es verdad que ni se esconden ni nada y esta gente ha apoyado Meloni esta gente ha hecho lo que ha hecho y al final se han dado una casuística muy importante que es por un lado Salvini que controlaba a la gente del norte por así decirlo tenía un electorado bastante fuerte por otro lado Meloni que era un partido que estaba no es que estuviera saliendo sino que estaba ahora como surgiendo dentro de los del estado italiano y luego Berlusconi que todo su aparato económico judicial y de medios es brutal o sea Berlusconi ha ganado las elecciones en muchas cosas no él sino todo su aparato ha hecho que ganen otras personas entonces ahí se juntan como varias cosas y que luego el estado italiano como ha dicho Adriano es un estado donde las coaliciones se dan día sí día también Berlusconi no ha ganado unas elecciones él solo ha ganado siempre en grandes coaliciones y el movimiento cinco estrelas igual y todos los partidos que se dan entonces esto nos lo cuesta un poco ver pero ahora lo que también tenemos que ver es qué va a pasar después qué respuesta va a haber por parte del movimiento por así decirlo el movimiento antifascista y luego qué respuesta va a haber por parte de la propia extrema derecha dentro del gobierno porque yo no me veo haciendo grandes cambios dentro de lo que es el estado europeo ya Bruselas el otro día ya les advirtió el tema de ayudas y inversiones que tienen que hacer desde la unión europea y creo que la unión europea tiene un mecanismo ahí para acabar con los estados que es tanto para un lado como para otro sí perdona porque voy a comentar un par de cosas que han dicho el chat la verdad es que más o menos te doy la razón bastante en todo por ejemplo en el chat han habido varias dudas de primeras no has visto muchos de nuestros directos por el tema de llamarle a todo fascista facha es un término coloquial igual que ellos llaman progre que llaman progre a todo incluso comunista y socialista socialista Donald Trump lo han llamado Donald Trump comunista Pedro Sánchez facha es un término coloquial fascista aquí solo lo usamos cuando alguien es fascista post fascista neofascista como Giorgia Meloni que es post fascista con su partido que hace cosas fascistas ahí no hay duda por supuesto que Salvini es de extrema derecha pero es que eso no lo ha negado nadie nunca lo han negado los partidos de extrema derecha y gente que no sabe de política nadie ha dudado nunca que Salvini sea de extrema derecha por lo que opina y lo que dice vale que pasa que hay alguien ahí es que no puedo ver bien hay alguien ahí dudando de que esta gente sea de extrema derecha sí sí siempre pero rapidito y el tema de no es que han gobernado juntos el movimiento cinco estrellas y Salvini claro claro ha sido la primera experiencia de alianza populista a ver qué pasaba vale de hecho gente que apoyan lo que llaman la cuarta teoría política y tal estaban muy contentas de esa alianza porque eran lo que querían en plan que se junten los movimientos en teoría de los extremos para luchar contra el gran enemigo que es el capital liberal vale entre comillas vale qué pasa que eso es mentira que eso no puede ser nunca porque tú no puedes tener a un conservador y un progresista en el mismo gobierno va a reventar por todos lados y al final lo que pasó no duró nada el gobierno no duró absolutamente nada porque era imposible ya está se acabó y así va a pasar en todas partes los rojipardos por ejemplo son una evolución de eso intentar mezclar cosas y al final se te queda un movimiento de extrema derecha un movimiento muy cercano a la derecha vale eso eso por un lado luego con el tema un poco que has dicho el tema de los medios de comunicación es decir que Berlusconi posee varias televisiones vale Berlusconi controla mucho la información y es muy complejo y aquí aquí Telecinco vale es que es muy complejo el tema en ese aspecto vale y el tema y bueno por supuesto el tema de 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 las las coaliciones que yo creo que ha sido el gran fallo y efectivamente la izquierda no ha sabido darle no ha sabido dar respuesta ni llegar a una coalición que pudiera enfrentarse a eso aquí lo que muchos analistas dicen es que como las encuestas daban que ibas a perder seguro muchos partidos han salido a defender es decir han salido a que no pasase un desastre vale y no se han creído nunca que podían ganar cuando resulta que numéricamente no les ha ido o sea les ha ido mal pero no les ha ido tan mal como esperaban ¿no? y el tema es un poco también ¿no? el debate de cuál es el futuro ¿no? es decir de cuál es el proyecto de país que tiene la izquierda para el futuro ¿no? porque los socialdemócratas tienen el suyo el movimiento cinco estrellas no se aclara muy bien con su proyecto de país y claro al final lo aprovecha la extrema derecha y en especial una más beneficiada aquí ha sido Giorgia Meloni ¿vale? porque como sabéis el último gobierno de el último gobierno de Italia no fue un gobierno de la izquierda con la anterior esto fue un gobierno de concentración es decir estaban representados todos los partidos menos Fratelli Italia lo que hizo fue muy inteligente vale entonces claro Fratelli Italia se convirtió en la única alternativa al gobierno de todas maneras a la liga y al otro de todas maneras esto es en cuanto a un análisis de la actualidad más inmediata el fascismo y la extrema derecha en Italia es un mal endémico que viene por lo menos de los años 90 y viene cuando cuando sirvió Berlusconi se le ocurre la genial idea con su partido de entonces que era también en fuerza Italia contar con la extrema derecha para sus sucesivos gobiernos porque Giorgia Meloni para empezar Giorgia Meloni ¿qué encojones es? ¿quién es Giorgia Meloni? porque llega aquí esta señora esta señora rubia saludando tal pegando gritos que parece que ese se vaya a comer a tus hijos y dices quién es esta como si fuera alguien nuevo sabes en plan de hola soy Giorgia Meloni Giorgia Meloni aparte de que militó desde muy jovencita era ya como salió ya de la facha muy jovencita de la juventud del movimiento social italiano como ha comentado antes mi compañero el movimiento social italiano se crea se funda en el año 46 por los herederos del partido nacional fascista de Mussolini cuando es ilegalizado después de la segunda guerra mundial cuando pasaron a Mussolini al cuchillo y lo colgaron ali a su mujer de una gasolinera los partisanos vale cuáles sus cojones después de eso es sin entonces montar este partido para intentar recuperar el fascismo no sabemos muy bien bueno hay muchos condicionantes ahí no me voy a meter porque en Alemania se prohíbe el nazismo porque el fascismo en Italia no 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 tuvo esa beligerancia no imagino que se concentró todo en el nazismo y el fascismo pasó un poco por por encima pero bueno la cosa es que se creó este partido igual que se crearon otros y el movimiento social italiano se dividió en dos la llama tricolor vale que básicamente el logo del movimiento social italiano es una llama vertical con los colores de la bandera de Italia que ha servido como símbolo para los partidos neofascistas de todo el mundo incluyendo España 2000 y el Frente Nacional de Francia hoy a Urbación Nacional liderado por la por Le Pen vale llama tricolor va por su lado se termina muriendo recicla el logo y demás y luego surge de ahí Alianza Nacional Alianza Nacional se va a Meloni ahí ole pues ya estoy en Alianza Nacional y Berlusconi en el año 94 lo incorpora al gobierno Alianza Nacional y Meloni se convierte en la ministra de juventud más joven de Italia de toda su historia Alianza Nacional se acabaría integrando en el pueblo de la libertad es el partido político que Berlusconi ha utilizado para perpetuarse en el poder en varios gobiernos de Italia que además se apoyaba en la Liga Norte entonces un partido de extrema derecha secesionista del norte de Italia hasta que finalmente Salvini lo transformó en el partido estatal que es hoy y a partir de ahí Berlusconi para justificar su alianza con el fascismo utiliza sus corporaciones mediáticas como Mediaset para blanquearlo a más no poder a partir de los 90 o sea todo lo que estamos viviendo ahora todo el blanqueamiento que vivimos ahora ya sucedía en Italia muchísimo antes evidentemente te llega esta ola de la ultraderecha la crisis de refugiados del año 2015 que posibilitó fue utilizado por la extrema derecha para crecer en toda Europa y eso les ha venido de perlas pero viene de mucho antes hoy en día la sociedad italiana no percibe como radical que se cuestionen los derechos humanos y eso es muy grave eso es muy grave y medios como República que es como el país aquí le siguen llamando centro derecha mientras y te ves noticias que eso ya lo dijo aquí Albasidera de miembros de la coalición de centro derecha hacen el saludo fascista en un pleno y tú joder la centro derecha joder la centro derecha y es gravísimo y ese es todo el puto antecedente que tenemos aquí Meloni no sale de la nada ha sido ministra luego Salvini ha sido vicepresidente del gobierno anterior el movimiento 5 estrellas ha pactado con Mateo Salvini que lo ha hecho mi compañero que es vergonzoso y luego toda la izquierda comprando el puto relato y el puto marco de debate de que la inmigración y la delincuencia van unidos pero que quieres si es que aquí la han cagado todos todos desde la A hasta la Z si lo raro es que no hayan sacado dos tercios y se convierta en Hungría de Italia eso es lo raro eso es lo raro entonces en fin quiero decir a partir de aquí podemos decir cuál es el futuro de Italia pero vamos me parece increíble y que Europa mientras aquí no pasó nada pero maravilloso Italia Italia ha sido el único país que denunció la operación de la Dio o sea la extrema derecha ha estado ahí desde el principio y a estos paramilitares de la OTAN que luego la Unión Europea y la Comisión lo investigó y declararon que sí fueron los que hicieron atentados contra líderes de izquierdas y contra manifestaciones de izquierdas o sea que la extrema derecha nunca se llegó a ir de Italia esto que a veces nos intentan vender que los que los nazis o los fascistas los acabaron con ellos en los juicios de Nuremberg realmente no fue así al final para la construcción de los países europeos se utilizó los gobiernos anteriores a las estructuras de lo que quedaba de los gobiernos anteriores y esta gente ha seguido promulgando sus ideas una de las cosas que acabas de nombrar lo que acabas de decir que la gente de izquierda al final acaba relacionando inmigración con violencia es que el problema de la extrema derecha y esto es una cosa que le pasó a Ciudadanos aquí en su momento en el Estado Español y Casado dio algún bandazo con el PP es que al final los partidos tradicionales para no acabar perdiendo votos porque al final son partidos hegemónicos y lo que quieren es que le poten le da igual las ideas por así decirlo más allá del marco de derecha e izquierda donde se mueven todos es que acaban comprando estos argumentos si es que hemos visto a Ciudadanos haciendo aquí en España campañas contra los manteros en la playa de Barcelona o sea es que el problema es ese si el problema ya no es solo que estos partidos alcancen el poder porque ya os digo yo creo que con la historia que está teniendo Italia Meloni va a durar un año o dos menos y cambios reales va a poder hacer pocos porque bueno lo acabas de decir tiene que tener incluso el apoyo de su coalición que ya veremos qué apoyo le dan pero el problema es que esto siempre es una semilla que al final se repercuten en otros partidos y vemos a partidos es que el PSOE aquí le ha costado acoger el barco de acuario no sé si os acordáis de todo aquello que pasó con los barcos de refugiados y demás es que estas cosas pasan es que el problema es que al final lo malo lo jodido es que los italianos ahora mismo vean como los derechos humanos vamos a plantearnos los derechos humanos como si fuera una cosa planteable o no entonces es ahí donde veo el problema que al final la sociedad italiana también viene viviendo de esto de otra manera y de otros años y que tampoco hay una respuesta o parte de la izquierda coherente y cohesionada yo tengo compañeras italianas de diferentes partidos allí de diferentes espectros sobre todo del tema de izquierdas y demás y es que hay muchas incoherencias en dar respuestas hay gente que se quiere dar de palos con ellos por la calle y montan sus escuadras antifas y le dan respuesta de esta manera hay otros que intentan entrar al gobierno y yo creo que aquí el mejor reenficiado ha sido el partido democrático yo creo que nadie se espera ese resultado ni ellos mismos y también es porque han propuesto cosas coherentes o sea cosas coherentes con las soluciones que quiere Italia o sea no que quiera Italia porque yo tampoco soy italiano ni sé lo que quieren pero creo que propuestas coherentes en cuanto al continuismo y al ver cómo da una salida a esta crisis es que problema mágica Italia no ha salido nunca de la crisis o sea los sectores más ricos sí pero los sectores obreros cada vez ven peor y por eso votan a esta gente o dejan de votar ya os digo han sido las elecciones donde menos ha participado donde no ha participado gente claro porque también el último que has dicho sobre hay un poco de mito aquí hay un mito que además lo utilizan mucho los rojipardos también la gente plan la izquierda abandona al obrero y el obrero se va más a votar a la extrema derecha y dices el obrero europeo no vota a la extrema derecha el único país donde el obrero europeo vota a la extrema derecha es en Francia porque Le Pen tiene un partido de extrema derecha obrerista es de los únicos que hay aquí en el resto de Europa no no hay una transferencia de voto de hecho Meloni donde más ha triunfado ha sido entre los parados y entre la gente rica como hace un poco aquí Vox que tiene un voto a veces muy sorprendente de gente muy pobre y gente muy rica pero también tendrán vender ese relato de a Vox lo votan los obreros en verdad y dices ¿en qué planeta? no será en este es decir no hay ningún sitio de barrios obreros o sea tú sueles ganar en barrios ricos en barrios obreros a lo mejor ganas en dos en todo el país en el resto te comes un mojón te quedas cuarta o quinta o sexta fuerza y entonces es una cosa que intentan mucho a mí la verdad es que el tema de Italia pues bueno era también un poco predecible en el aspecto en que es un país conservador es decir Berlusconi se ha tirado mucho tiempo y cuando ha llegado a la izquierda no podía hacer planes muy transformadores y muy progresistas por las propias lógicas internas del país por ejemplo el tema de las parejas de hecho y el matrimonio homosexual que allí es inexistente prácticamente claro tienes la influencia del Vaticano y todo lo que ha sido eso a mí lo que me preocupa ahora un poco es el tema del futuro ¿no? qué va a pasar con Italia y qué efectos va a tener en la Unión Europea como habéis dicho efectivamente lo único bueno es que como no han sacado mayoría cualificada no van a poder modificar la constitución ¿no? que modificar la constitución para que la gente lo entienda es el principio para crear un movimiento autoritario para crear un gobierno autoritario que se quede muchos años es lo que han hecho en Hungría es lo que quería hacer Trump etcétera toda esta gente lo primero que quiere es intentar cambiar la constitución porque una vez cambia las reglas del juego pues ya está estás jugando con trampas a veces te adaptan las reglas para ti y se ha acabado ¿no? la broma lo bueno es que no van a poder hacer eso yo la verdad es que tengo mis dudas de que el gobierno no vaya a durar demasiado porque la derecha pues bueno es lo típico ¿no? la izquierda se separa por ideas la derecha se une por intereses ¿no? es una cosa que ocurre bastante ¿no? aunque es verdad que no han empezado y hoy ya estaban peleando claro muy relevante esto ¿eh? porque hoy estaba Mateo Salvini pidiendo el Ministerio del Interior y Giorgia Meloni diciendo que no y que además que no tocasen mucho que no molestasen mucho porque realmente la que era grande la coalición era ella entonces dices ¡uh! empiezan fuerte ¿eh? claro ahí lo acabas de decir tú es también un reflejo de la sociedad italiana que es el egocentrismo de cada líder es que no me veo a Berlusconi bajando los pies ni a Salvini ni a nadie por eso no creo que el gobierno va a durar poco porque es que en Italia aunque tienen este concepto de coalición también tienen un concepto de que si se tiene que romper y hacer otra vez elecciones pues se hacen porque es que están acostumbrados también a tener elecciones cada medio año en cuanto cómo va a afectar a la Unión Europea o España también que el Estado Español como estamos nosotros yo creo que aquí la suerte que hemos tenido es que ha habido un cambio en los últimos meses justo cuando hablábamos la última vez se veía como un ascenso brutal de muchos partidos de extrema derecha pero creo que hay dos hitos que derrocan a la extrema derecha la derrocan en un sentido político por así decirlo que creo que es la caída de Trump ya hace un tiempo pero unido a la caída de los gobiernos latinoamericanos de derecha o de extrema derecha en algunos casos y la no victoria de Penn y creo que a partir de ahí se da unas cuantas cuestiones que aquí en el Estado Español es muy diferente porque aquí Vox está cayendo por otras cuestiones que no tiene nada que ver que creo que no tiene nada que ver con esto pero sí que dentro de los países por ejemplo latinoamericanos sobre todo latinoamericanos y en Estados Unidos pues se ha dado un cambio a la contra de estos gobiernos caer ahora por ejemplo vemos lo de Bolsonaro y Bolsonaro seguramente pierda las elecciones dentro de poco en Brasil seguramente tengan que ir a segunda vuelta pero todos estos gobiernos de derechas han ido cayendo y esto ha hecho que la extrema derecha a nivel internacional toda esta internacional fascista o fascista liderada por Bannon por Trump y esta gente creo que ha ido decayendo y bastante y creo que aquí en la Unión Europea les ha pasado más de lo mismo después de la no victoria de Le Pen menos en Italia que creo que es una cuestión menos pues eso con lo que ha pasado y por el contexto social y demás pero creo que en el resto de la Unión Europea estas cosas no se van a dar vemos el Reino Unido donde también la derecha más radical reflejada en Johnson ha caído se ha gobernado el mismo partido pero parece que es otra cosa en Francia igual en Alemania creo que ahí la extrema derecha ha ido perdiendo camino que esto no significa que dentro de cuatro años no lo vaya a tener pero creo que ha habido ahí un cambio y también por las políticas menos austeras de la Unión Europea expuestas en algunos países que no están tan mal como es el caso Italia o Grecia puede ser que propician que esto no vaya a afectar mucho a la Unión Europea aunque ya salió Orbán y esta gente a felicitar a todo el mundo y demás Adrián ¿qué opinas? Te veo optimista también yo he visto optimista pero bueno hemos visto a Suecia es que sí que es verdad que la extrema derecha no está ganando demasiado pero se está quedando al borde con candidatos y partidos quitando de alguna excepción que hasta hace nada no tenían prácticamente relevancia hermanos de Italia es el ejemplo vale Vox ha pasado a ser tercera fuerza muy poquitos años o sea para mí es el equivalente a un tsunami político o sea en 10 años la política ha cambiado muchísimo muchísimo y ha sido por la presencia de este discurso tan asqueroso que está desafiando los derechos humanos que en Italia ya lo estaban viviendo en Grecia también en los países nórdicos un poquito pero vamos este refuerzo que Trump se ha ido vale puede volver pero bueno Trump se ha ido Bolsonaro se irá bueno si no hace un golpe de Estado a lo mejor y es verdad que en América Latina pues parece que los han frenado pero están ahí están en segunda fuerza en oposición es que eso era impensable hasta hace poco quitando de ciertos países como Colombia o tal que bueno son bastante radicales han estado ahí siempre hay excepciones pero es que joder es que en Suecia van a formar gobierno es que me parece una locura es la cuna de la socialdemocracia Suecia que pues se va a tomar por el saco o se va a intentar ir otra cosa es la capacidad de poder político que puedan tener ahí estabais hablando un poco del tema de la pelea entre Salvini Berlusconi y Meloni que en verdad aparte de trazas ideológicas que puedan tener o puestos de poder que quieran tener porque evidentemente Salvini no se quiere hundir en la irrelevancia y va a pedir un puesto alto para decir que salva al partido que aquí estoy yo con mi ministerio este de mierda evidentemente Berlusconi es muy mayor pero bueno quiero decir ha llegado otra vez a diputado después de haber sido condenado por putero y por pederasta joder pues no se va a quedar solo con eso eso por un lado pero es que además por ejemplo Meloni es la presidenta del grupo de los conformistas se va a decir de los reformistas y conservadores europeos es decir estirando a Atlantista mientras que Salvini se ponía camisetas de Putin y Berlusconi es el menos anti-europeísta de todos mientras que los otros dos pues no les hace mucha gracia a Europa uno más otro menos y claro con graciar eso de hecho ya ha habido muchos problemas en el programa natural durante la campaña porque Berlusconi le decía Meloni que bueno que no sacara tanto que no abriese el melón del europeísmo porque claro como se va a salir Italia de la Unión Europea estamos locos Berlusconi siempre ha sido un tío de derecha conservadora pero es como si el PP aquí planteara algo así evidentemente no quiero ir ni hablar de eso vale entonces hay ahí varios rifirrafes de origen ideológico y no hay que olvidar que Meloni es neofascista puro Salvini es más derecha alternativa que además será secesionista que además es Putin es Putinista y Berlusconi es derecha conservadora e incluso liberal con graciar eso cuando tienes que repartir una tarta tan grande no está fácil como parece que al final se van a poner de acuerdo hombre yo estoy segurísimo yo estoy segurísimo porque la pasta que le va a soltar las grandes empresas los lobbies económicos etcétera va a ser hombre ya ha subido la bolsa los ha ido en todos los sitios la victoria de Meloni hace que suba las bolsas joder con el partido antisistema de Meloni que llega al poder y sube y sube las bolsas joder madre mía el partido el partido antisistema más del sistema del mundo pero es un partido que gana la selección de Italia con 25 puntos de programa me parecen demasiados Giller ganó con 13 Giller ganó con 13 y le sobraban 3 es que da igual a esta gente le da igual si Mussolini decía que su programa era acción 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 lo que está diciendo me ha hecho gracia lo del tema de los mercados como no va a subir pero si es que si alguien lee dos puntos de su programa económico y te das cuenta que es un neoliberal es que no va a proponer algo diferente a la unión europea es fascista mal porque dices bueno si fueras antiliberal es fascista pero bueno los fascistas históricamente han ido de la mano de los liberales esto no es antiliberales del palo o frente obrero esto es como si el frente obrero te presentara un programa donde dicen que son pro vota no te extraño tampoco pero a mi la verdad es que este tema me preocupa un poco porque yo que sé por ejemplo Orbán tiene la cosa de que también la unión europea se lleva mal con él porque es porque es anti-OTAN está muy cercano al bloque ruso a mi me daría miedo en la verdad que que la unión europea fuese más indulgente con Italia por el hecho de que sus políticas no fueran anti-europeístas porque yo creo que Meloni va a ir por ahí Meloni no es tonta es decir aquí con lo que siempre decimos la extrema derecha aquí no está para subir la inflación un 4% o bajarla un 3% están aquí para mantener privilegios de las élites y por la guerra cultural y todo lo demás les da igual si hay que ser liberal ser liberal si hay que ser intervencionista ser intervencionista da igual ¿sabes? con lo que más pasta se saque y con lo que mejor lleve en la guerra cultural entonces la Meloni esta está siendo lista y de hecho dice que va a darle mucha importancia al ministerio de economía y que quiere que lo lleve un discípulo de Mario Draghi ese hombre es como super querido si ahora está jugando un poco a la moderación a la unidad a la no sé qué claro esta gente como decimos siempre se devora a sí misma es decir esta gente es tan extremista que no puede cortarse de hecho por ejemplo el caso de Polonia Polonia se había empezado a llevar bien con la Unión Europea pero como no puede dejar de ser tan facha como es se ha vuelto a llevar mal y eso que era fácil porque solamente había que decirle que no todo lo que tuviera que ver con Rusia pero ahora ha vuelto a esa posición y luego sobre el tema de Suecia es verdad que han ganado que han ganado la derecha pero también que ha sido por los pelos es decir creo que la izquierda sacó 173 y la derecha 176 o sea es una cosa muy a muerte bloques ideológicos muy a muerte pero Suecia llevaba un tiempo ya haciendo políticas y ya no solo gobiernos de derecha gobiernos de izquierda hace 8 años en estos políticos de tirar españoles bueno tirar españoles tirar personas que no sean de Suecia y demás igual que pasa en Suiza o sea yo creo que este no lo veo tanto por el lo que estaba pasando en el sur de Europa aquí por ejemplo en nuestros estados como lo que estaba pasando por allí porque allí realmente la crisis no la han vivido como aquí o sea creo que que ese nivel de vida que provoca que la extrema derecha más fascista como puede ser en Francia porque Francia al final parece un país del norte pero como un país del sur la mayoría de la población y Francia también será la cuestión más de derechas que hay ahora mismo es increíble claro claro y Francia es un país donde Macron tiene que adaptarse a muchas cuestiones que le propone el Frente Nacional o sea la nacionalización de ciertos sectores y cosas así no las hace tampoco porque él quiera o por esto sino porque hay un partido que le pide eso y que son el segundo partido más potado de Francia esa es la putada como la extrema derecha está fagocitando a la derecha es que a mí me da igual que el bloque de derechas ha ganado por poco pero dentro del bloque de derechas la extrema derecha ha ganado un terreno increíble y un discurso que además no exacto exacto un discurso que además se exporta incluso a partidos de izquierdas efectivamente que dices pero es que estamos todos ¿qué pasa? claro aquí la suerte que hemos tenido bueno la suerte ¿no? porque al final Vox se están pegando es que es que Vox han empezado yo creo que también los medios de comunicación los grandes partidos creo que la la estrategia del PP ¿no? de volverse moderado otra vez con Feijói como nosotros somos los gestores y vamos a gestionar España y todo esto ha apartado a Vox hacia otro lado porque los mismos del PP y sus medios económicos que antes les apoyaban y mediáticos y demás ahora les están dando caña porque Vox ha purgado a gente desde que empezó y pucherazos y miles de movidas que salieron muchas veces pero ahora se han centrado en Macarón o Luna porque creo que tampoco tienen creo que a las élites ahora mismo ya Vox como que no les es tan beneficioso claro por eso creo que también son otros momentos en nuestro país en nuestro estado creo que hemos tenido esa suerte en Francia pues en Francia ya veremos qué pasa porque Macron la suerte la suerte o no suerte que tenemos es que en Francia hay una segunda vuelta ya pero mira por ejemplo en Francia lo que ha pasado es lo que ya sabíamos ¿vale? ¿sabes con quién está? Macron no tiene mayoría absoluta ¿vale? le hacen falta los republicanos que es la derecha conservadora que se ha quedado muy minorizada allí ¿y sabes con quién está pactando todo? con Le Pen ¿no era él la opción para vencer a Le Pen? pues no porque los liberales nunca han tenido grandes problemas para negociar con la extrema derecha porque con sus parámetros y es lo que te digo y es el movimiento cinco estrellas dándole la materia de inmigración a la Liga Norte exacto y efectivamente en Suecia de hecho aunque los socialdemócratas les ha ido bien también la duda un gran error de la campaña electoral es la inmigración ha sido uno de los grandes puntos de la campaña electoral de Suecia o sea todo el mundo está hablando de la inmigración pero la izquierda también o sea los socialdemócratas además con una política anti-inmigración es decir de la inmigración es ilegal la inmigración es peligro hay que hacer medidas entonces claro cuando tú entras en la narrativa de tu rival aunque intentes copiársela para ver si te beneficia lo normal es que te perjudique por más que lo puedas redirigir por eso por ejemplo el PSOE cuando el otro día dijo compró de las mafias ilegales de Vox menos mal que se desdicieron al día siguiente porque esa estrategia no le puede funcionar nunca a la izquierda por eso el rojipardismo es inútil por eso el rojipardismo es inútil porque solo refuerzas al rival ideológico ¿no? por cierto con el tema del chat habéis dicho varias preguntas habéis preguntado que podéis ir haciendo preguntas aquí estamos nos podríamos hablar un poco porque el tema de la edad es que es largo y complejo habéis preguntado si hay rojipardos en Italia también Casa Pound los nazis originalmente eran los rojipardos de ahí se vendían como que no eran ni la izquierda ni la derecha pero que de hecho tenían elementos izquierdistas está Diego Fusaro está Diego Fusaro por ahí Diego Fusaro con su revista solo tenéis que ver las fotos para compararlos con los de aquí fotos simplemente no se parecen se parecen demasiado a nivel a nivel todo sí sí vale luego Cudeiro ha hecho un apunte que me ha gustado vamos que la ventana de Alberto está casi en la pared derecha de la casa en Italia efectivamente es que Italia es uno de los países más conservadores de la Unión Europea lo ha sido siempre quiero decir tener al Vaticano en el centro de tu país pues se acaba apagando ¿no? y entonces claro mover la ventana a Alberto cuando te viene la extrema derecha a decirte que es que hasta ahora hemos sido muy progres pues allí vamos allí les encanta ¿sabes? podríamos decir que Italia es un estado fachido bloquea tenéis suerte de que no puedo estar en el chat porque me está fallando no puedo ni hablar ni bloquear a nadie si no vamos algunas si no ha bloqueado pero bueno a mí ya te digo una de las cosas que me preocupa un poco es cómo va a afectar esto a Italia en Europa porque por un lado refuerza el bloque de la extrema derecha ah perdón se me ha olvidado decir sí antes estabais comentando un poco del tema de que la extrema derecha se ha reforzado en Italia en Europa perdonad pero claro es que el momento que estamos viviendo es que es la hostia para la extrema derecha de hecho quiero decir que la izquierda esté volviendo a gobernar en América Latina no es que tan sea la hostia de la izquierda allí es que ha pillado a la derecha gobernando en todas partes entonces es un fracaso de su política claro pero me refiero que les ha pillado gobernando a la derecha que ha pillado el ciclo conservador de la derecha cuando les ha llegado la crisis del COVID y además pues robando y todo lo que hacen entonces claro ha sido un desastre y aquí en Europa es justo lo inverso la extrema derecha no gobierna en casi ningún sitio te llega la gran crisis ¿vale? y están todos en la oposición entonces es muy normal o sea ahora solo tienen que surfearla ¿sabes? solo tienen que decir que no a todo que la pandemia y que no hay libertad y con eso ya tienen un montón de votos que hace cuatro años no tendrían porque son la única son la oposición ¿no? por excelencia entonces claro ahí se explica un poco también el tema de qué ha pasado en Suecia ¿no? qué ha pasado en Italia y qué puede pasar en otros países ¿eh? o sea no es una cosa solamente de esos dos países la verdad lo único bueno es que en Italia ahora en Brasil vamos a tener que Bolsonaro se va a ir casi seguro a la calle la semana que viene ¿no? si no va a un golpe de estado como has dicho pero yo todo el golpe de estado no lo descarto hombre no es descartable la verdad viendo como ha dicho que lo va a hacer pues no sé igual habría que hacerle caso y viendo como los militares quieren hacer un recuento paralelo y tú hostias creo que la patada que le van a dar en el culo es tan grande que va a ser muy complicado que se ha atrevado a un golpe de estado porque las encuestas le van muy en contra creo que el otro día iban por cinco puntos por delante casi todas las encuestas o sea una locura no no las encuestas van van muy locas muy locas muy locas ¿sabes? pues bueno un poquito un poquito para seguir el tema el tema este de Italia ¿no? entonces a mí me preocupa cómo Italia puede reforzar el bloque ultraconservador porque hasta ahora teníamos molestando a Hungría y Polonia ¿vale? que se ayudaban entre ellas bloqueaban cosas conjuntamente en la unión pero el resto de países hasta cierto punto podían unirse de manera extraoficiosa es decir usando otros mecanismos porque si estos por el final boicoteaban al final el resto se desartaron ¿no? claro ahora que a Italia se una a ese bloque es muy malo porque Italia es una de las grandes economías de la Unión Europea ¿sabes? no es como el caso de Hungría que Hungría es muy pequeñita tiene una cantidad de economía muy pequeña vale entonces bueno pero claro que te lo haga Italia que es de las economías más grandes de la Unión Europea es un problemón ¿sabes? entonces habrá que ver qué pasa con la Unión Europea pero porque la Unión Europea tiene que demostrar que da igual el tema de la economía que porque sigas la praxis económica europea no puedes ante los derechos humanos porque si eso pasase sí que ahí la izquierda tiene que vamos que ser beligerante ¿no? con las ideas de la Unión Europea que esa es una idea ¿no? que también recorre mucho ¿no? la izquierda se equivocó comprando el proyecto europeo porque solamente la extrema derecha va en contra yo particularmente en el título personal con todos los errores que han habido soy europeísta ¿no? pero entiendo el punto de vista de esa tesis la verdad no sé qué pensáis vosotros yo por decir algo ahí veo dos cuestiones ya lo digo la primera es ¿cuánto tiempo se va a mantener el gobierno allí? Buenas gente perdonad que se ha caído el OBS ¿vale? se ha caído lo que es el servidor Buenas ¿qué tal? ¿cómo vais? estáis comentando por el chat esto a verlo con y no le ha gustado nada y ha ordenado el tijeretazo este tiene el teléfono de Twitch que ha dicho vale que si estás en el aire echar a esta gente no sé dónde nos habíamos quedado en el debate la verdad pero bueno mira poned una barra de donaciones para mejorar la setup perfecto de hecho ¿qué problema tienes con la seta? os recuerdo que podéis hacer los socios y socias del descubierto que así nos ayudáis a mejorar el setup exacto en al descubierto.org hazte socio en distintas cuentas de 2, 3, 5, 10 euros y además que van con regalos y cosas o sea ahí ayudando ayudando pues bueno estábamos un poco hablando de qué puede pasar ¿no? exacto es mejor pedir que robar el PP piensa justo lo contrario es mejor robar que pedir no lo de pedir la verdad es que también un poco hay que hablar de los cambios que pueden haber en Italia ¿no? es decir qué políticas pueden cambiar que es un tema que aún no hemos tocado mucho la verdad y así yo creo que sería uno de los temas un poco para ir acabando ¿no? la conclusión porque claro que la extrema derecha gobierne al final es malo porque se pierden derechos ¿no? es decir al final hay ciertos derechos que se van a eliminar entonces claro hay algunas conclusiones obvias ¿no? es verdad que no hay muchos derechos LGTB en Italia pero podemos empezar a ver homofobia institucional que es el gran peligro ¿no? es decir ya no solamente que no hay ayuda por parte del gobierno o no hay leyes que te protegen sino que el mismo gobierno alimenta esa homofobia ¿no? un poco que es algo muy propio de los nacionalpopulismos luego también el tema pues un poco de derechos de las mujeres y violencia de género el tema por supuesto de la inmigración la inmigración va a ser el primer gran objetivo de este gobierno de extrema derecha en mi opinión el tema es que la inmigración cuando se pone en serios es muy fácil es relativamente fácil hacer un país con un gran rechazo hacia la inmigración y además con unas políticas que puedas controlar eso ¿vale? para que sea muy hostil y claro porque de hecho un grie y polonia lo hicieron los dos le salió muy bien y por eso estaban los dos ahora muy homófobos porque la extrema derecha ha ido todo el rato un enemigo interior ¿no? del que alimentarse entonces así a bote pronto también por supuesto yo creo que habrá un interés por parte de Giorgia Meloni en intentar eliminar las referencias al pasado al pasado antifascista ¿no? al consenso antifascista de Italia tras la segunda guerra mundial de hecho ya es ella ya es su partido que bueno estará aquí la duda ¿no? de si son si son post-fascistas o no son y hombre quieren eliminar el día de la victoria ¿no? de Italia contra el fascismo celebra la marcha sobre Roma pues hombre un poquito fascistas quieras y que sean ¿no? no sé vosotros ¿cómo veis? ¿qué cosas señaláis? que puedan cambiar pues a ver en cuanto a todo lo que has dicho añadiría lo de el muro atlántico que quieren hacer o sea el muro del Mediterráneo que quieren hacer como Tram pero con barcos ¿no? de poner a la armada allí a vigilar a ver si vienen pateras y si vienen pues no sé lo que hacer con ellas claro dirlas ¿no? es un punto de su programa es una locura pero es un punto de su programa luego por otro lado seguir endureciendo el tema de las leyes contra las organizaciones más de izquierdas porque esto ya pasaba en Italia y legalizaciones de organizaciones pues eso que a lo mejor se pueden incluir en la izquierda un poco más cercana al marxismo y demás luego acabar con todo el movimiento de asociaciones de ocupaciones y demás todas las experiencias que existen en Italia porque hay un montón la gente se sorprendería de la cantidad de experiencias de comunas y demás que existen creo que con todo eso contra todo eso van a ir porque ya Salvini estaba intentando acabar con ello creo que hay un punto que no hemos tratado y que se va a apoyar a partir de ahora otra vez que era una cosa que se estaba intentando como cada vez acabar con ella que es el tema de la mafia la mafia en Italia tiene un poder pero no la mafia esta que sale en la televisión y cosas así no, no la mafia con poder político poder económico y que no hace falta pegarte un tiro para acabar contigo ¿vale? y por último sobre todo el refuerzo de las prácticas y las cuestiones autoritarias y acabar con la representación de la gente o sea antes lo hemos dicho el 30% se quitó otra vez creo que era una cosa que querían seguir acabando con el parlamento porque dicen que los políticos gastan mucho y luego otra cosa importante es una cosa que no va a cambiar que es el apoyo a las élites económicas que eso va a seguir así o sea van a pegar palizas por la calle a gente que no sabe del país a mujeres a personas LGTBI pero a los grandes capitalistas raíz de pandemia ha cogido el mejor día ha cogido el mejor día para hacerlo que pasa pandemitos ¿cómo estáis? hola Julián ¿cuánto tiempo? buenas noches Julián sí, sí hacía mucho que no te veíamos por aquí ¿cómo estáis? hoy justo no puedo hablaros mucho por el chat porque nos va un poquito mal el OBS y estamos teniendo algunos problemas pero bueno ¿qué tal? ¿cómo estáis? muchas gracias por la raid muchas gracias muchas gracias por venir a ver estamos hablando de Italia estamos hablando de estamos ya los últimos coletazos de Italia pero estamos aquí hablando un poquito de Italia de las elecciones ha sido un repaso un poco de lo que de por qué se ha llegado a esto de cuál va a ser el futuro y nada como para los que no lo sepáis pues bueno somos al descubierto analizamos a la extrema derecha y nos tiramos los miércoles hablando de cosas muy nazis muy nazis así que nada bienvenidos y bienvenidas podéis quedarnos por aquí cogiendo asiento que están está muy lleno hoy pero bueno hay espacio siempre para vosotros nada dicen que es Carlos el que está esta noche nada muchísimas gracias la verdad por la raid espero que podáis disfrutar un poco a Carlos y Irene no sé si también habéis comentado que también habéis tenido problemas con el Twitch o con algo porque nosotros estamos teniendo problemas que no habíamos tenido nunca la verdad pero bueno vamos vamos un poco a ello pues que mal va Twitch hoy vale vale pandemia digital también no somos los únicos vale mejor pues digo nuestro se ha caído hace cinco minutos sabía que se había caído la verdad pero bueno ahora que sabemos que es un poco el tema de la plataforma nada para los que vengáis nuevos el programa se divide en tres secciones el debate donde hablamos de un tema principal actualidad donde vamos a hablar de todo tipo de noticias relacionadas con la extrema derecha de ámbito internacional y por último desmontando la extrema derecha donde Adrián nos trae un discurso unos tweets algo que revele un poco esta orientación ideológica y los desmontamos ahora mismo estamos acabando un poco la primera sección estamos ya casi en las conclusiones del debate que ha sido Italia el avance el avance del fascismo mira nos dicen desde pandemia que nos ha costado hora y media lanzar el directo ostras están teniendo un problema con los servidores deputada una putada sí 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 muy grave y nada yo soy Gonzalo Albert director del descubierto él es Adrián reaccionando el jefe de reacción al descubierto y nos acompaña Ceci Esteve que es politólogo y responsable de organización en rebeldía estatal organización juvenil política nada y bueno estábamos aquí ya como os digo casi concluyendo el debate principalmente estábamos viendo qué puede pasar con el futuro de Italia es decir por ahora tenemos prácticamente claro que nos espera una Italia mucho más autoritaria que va a ir contra las minorías es decir minorías sexuales inmigración derechos de las mujeres mucho más represión en materia de seguridad como bien has dicho Ceci el tema de la represión en 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 los movimientos sociales ¿no? y en los asesorativos de hecho ya han fijado a los sindicatos como parte de sus grandes enemigos ¿no? es decir que quieren acabar con el movimiento sindical y la verdad es que esta mayoría de derechas va a poder hacer muchas de esas cosas ¿no? vamos a poder confiar a ver si tenemos suerte y las peleas internas pues bueno les les puede afecta un poco entre ellos efectivamente Adrián ¿quieres concluir algo más? ¿o estás un poco liado con el OBS? ambas estoy liado pero puedo concluir cosas a ver sobre el futuro de Italia chungo pues a ver bastante jodido a ver tenemos que recordar un poco en que nos basamos para decir esto en plan de bueno que pasa que llegan al poder los que nos gustan y ya estáis diciendo cosas hombre para empezar en que nos podemos pasar primero los aliados de Meloni lo que han estado haciendo que ha pasado en Hungría y en Polonia como han estado perdiendo derechos de hecho Europa ya no considera a Hungría una democracia plena por otro lado ¿y por qué ha pasado esto? por medidas que han ido aprobando la mayoría constitucionales que han ido mermando y erosionando primero los principios básicos de cualquier democracia liberal ya que hablamos de liberalismo pues vamos a ahora centrarnos en esto que es la separación de poderes la independencia judicial un sistema electoral proporcional y el respeto de los derechos y las libertades básicas que son cosas que se van diluyendo cuando estos partidos llegan al poder sobre todo cuando se consolidan entonces a largo plazo es imposible saber si Meloni y sus fascistas de mierda se van a consolidar pero así que es muy probable que empiecen a hacer medidas a corto y medio plazo que les vayan asegurando eso la primera desde su programa se puede deducir el tema del autoritarismo y el tema de la represión porque hablan constantemente de reforzar la fuerza de seguridad el tema de las fronteras todos esos temas en general suele ser una excusa históricamente es así para colocar todo el peso de la ley sobre los los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y como los utiliza eso por un lado por otro lado ya sabemos que cariño a los colectivos vulnerables pues no tienen porque si están intentando vincular a las minorías étnicas en la inmigración con la criminalidad si hablan de defender la familia tradicional recordemos que el lema que tiene Meloni que bueno que la coalición de ultraderecha de centro ultraderecha esta uno de sus lemas era Dios Patria Familia que es lema calcado de las juventudes del partido nacional del partido nacional fascista que cuando tú hablas de Dios y familia de qué narices estás hablando de defender la familia natural tradicional de un modelo único de familia etcétera tanto que hablan de libertad es decir nada de matrimonio igualitario nada de otras alternativas etcétera de hecho no se menciona explícitamente la defensa de los colectivos vulnerables y por lo tanto tú ya deduces que no no solo que no los van a proteger sino que si tú favoreces lo contrario les estás perjudicando como hace Vox cuando dice en su programa electoral que va a defender la familia natural y la familia tradicional cuando Meloni habla de defender la universalidad de la cruz y los valores de occidente quiere decir que el que sea blanco cristiano y heterosexual va a tener privilegios o va a proteger sus privilegios y el resto no eso está claro cuando se habla de qué modo de estado defiende está claro para dónde va a tirar eso quiere en qué se traduce derogación de leyes si es que hay que proteger a nuestros colectivos y o ya directamente aprobar leyes que les puedan perjudicar como se ha visto en Hungría cuando han metido la defensa del matrimonio entre hombre y una mujer en la constitución eso de entrada eso es lo que puede pasar a corto plazo en cuanto a las cuestiones económicas y materiales que también son bastante importantes muchas gracias Mamora1 por tu por tu suscripción bienvenido a la familia en este caso muchísimas gracias lo que podemos esperar y ya lo ha dicho antes el compañero Ceci es que su programa económico aparte de escaso porque de sus 25 puntos 5 van sobre la seguridad y la criminalidad o sea al final claro que definen a nivel económico políticas neoliberales es decir favorecer a las élites económicas y desfavorecer a la gente que menos tiene ¿en qué se traduce eso? privatizaciones bajadas de importos a los ricos menos prestaciones sociales etcétera aunque en verdad que se le ve un poco ese ramalazo fascista de defender algún servicio público rollo dar ayudas a las familias a la natalidad a la educación a la sanidad no sé qué al final se traduce en voy a dar pasta para proteger un modelo de familia y un modelo de educación y los demás pues va a seguir a tomar por el saco esto es lo que vamos a ver en los próximos cuatro años si sí consiguen formar gobierno y empezar a hacer cosas sí que es verdad que históricamente los partidos de extrema derecha empiezan a hacer cosas gordas cuando llevan 8 y 12 años hasta Hitler hasta Hitler que es lo más rádica que conocemos dentro de la extrema derecha tardó un huevo ha empezado a hacer cosas tardó bastante también es verdad que Alemania estaba hecho una mierda pero tardó bastante en empezar a versele la historia de ay pues Hitler no es tan mal iba cuatro años y todo va mejor espérate que a un otro te haga un tiro en la cabeza a largo plazo la cosa puede puede fastidiarse puede fastidiarse bastante más porque paralelamente van a intentar crear sus redes clientelares y ese es aquí el peligro a comprar medios a subvencionar esto ya lo está haciendo Vox en España porque no lo va a hacer hermanos de Italia en Italia crear sus propios chiringuitos sus propias redes y a partir de ahí conseguir una consolidación a medio y largo plazo que les permita transformar Italia de lo que es de una democracia representativa liberal a lo que se denomina democracia y liberal que es el modelo de Estado que les permite consolidarse en el poder conservar sus privilegios y que nada cambie o incluso ir hacia atrás que es un modelo que parece una democracia pero no lo es al final se conservan las elecciones en el actualismo y poquito más y con eso se disfrazan porque de esto va había un artículo que ha salido hoy en no me acuerdo qué medio no es importante que se llamaba algo así como las dos caras de Meloni y es que así se comporta la extrema derecha te venden una imagen de lo que es que son una cosa pero luego hacen otra con este modelo de democracia y liberal buscan lo mismo de hay pero es una democracia si hay elecciones y no sé cuánto es de ya pero hombre si me cojo de la mano de mi pareja que también es un hombre y me ha dado una paliza pues no sé qué tipo de democracia es pues esa es un poco la historia eso es lo que yo creo que podemos esperar más allá de a nivel europeo y os doy paso el hecho de que Italia tenga un gobierno antieuropeísta ojo porque estamos van intentando unir a toda la extrema derecha europea para apropiarse del proyecto europeo y transformarlo en lo que salga de las narices y que ahora Italia esté Meloni pues se va a venir cojonudamente que de eso también habría que hablar de cómo Europa puede caer en las guerras del fascismo y a lo mejor nos tenemos que ir a ir a Islandia pero eso ya lo dejamos para otro episodio sí, efectivamente porque es un tema muy largo además hay un gran problema ahí porque como he dicho siempre el actor esencial en si Europa da un giro hacia el fascismo es el Partido Popular Europeo es decir porque es el movimiento más grande y hasta ahora teníamos cierta suerte en que el anterior Donald Tusk estaba bastante en contra de la extrema derecha pero el nuevo el Manfred Weber este ya ha dicho que bueno que a tope que a pactar con Vox que Berlusconi que pacte con estos y claro ya hay muchas corrientes dentro del Partido Popular Europeo que dicen pues a lo mejor el nacionalpopulismo es el futuro a lo mejor esto que hace Vox y tal es lo que tendríamos que hacer todos entonces claro pues bueno yo creo que poco más hay que añadir a lo de Adrián Ceci si quieres yo ante lo que ha dicho Adrián que creo que ha hecho el mejor análisis que se puede hacer gracias sobre no, no pero porque estoy totalmente de acuerdo contigo gracias yo lo único que diría es que lo que tenemos que dar es respuesta que los colectivos antifascistas tienen que estar ahí las jóvenes tenemos que estar ahí tenemos que luchar contra esta gente en cada barrio en cada plaza en cada ciudad y donde haga falta que la extrema derecha nos tenga siempre enfrente porque si no ellos van a acabar con nosotros y ante poco eso pues eso tenemos que defender las políticas que estamos defendiendo tenemos que apostar por cosas nuevas cosas menos excluyentes tenemos que apostar por el feminismo el ecologismo por el antifascismo y no caer en estas en estas en estas cuestiones que nos proponen que al final es caer dentro de su marco y veo que no y bueno para despedirme ya un poquito que bueno que como sabéis pues eso estoy en rebeldía hemos creado un canal de Twitch aprovecho para decirlo aquí nos han preguntado que es rebeldía vale por ahí entonces si lo puedes contar un poco pues aquí puedes entrayarte aquí tienes 5 minutos para contarnos lo que tú quieras si tenéis bueno rebeldía es una organización que nada rebeldía es una organización creada por y para jóvenes que pretende ser un un instrumento para que las jóvenes puedan pues primero relacionarse politizarse y sobre todo al final socializar dentro de de unos espacios políticos que al final siempre las jóvenes nos dejan excluidos siempre las jóvenes siempre nos dicen que somos el futuro pero nunca notan el presente y ahí nuestro lema si nos roban en el futuro todos podemos ser presente y bueno lo que intentamos es ser como una herramienta para que las jóvenes puedan participar y sobre todo puedan llevar sus reivindicaciones a a la sociedad que muchas veces nos hace falta que nos quiera seguir en redes nos llamamos rebeldía joven en todos los canales y en Twitch rebeldía tv y pues eso cualquier cosa también me podéis seguir en redes para preguntarme y que bueno preguntarnos y es un colectivo abierto para quien quiera participar así que os animo a todas y todos si desde luego pues eso darle un punto de participación a la gente joven y como has dicho eso siempre se habla mucho del futuro pero nunca llega teníamos a las juventudes de TT que eran todos señores de 45 años y dices ostras que está pasando aquí no pues bueno poco más un poco para concluir lo que ha dicho Adrián la verdad es que yo creo que lo ha dejado muy claro vamos a estar atentos a lo que siga pasando en Italia vamos a seguir analizando lo que pasa allí porque aunque es curioso que parece que interesa muy poco en España ha sido nuestra sensación lo que ocurre en Italia pese a algo cerca que la tenemos pero desde luego el impacto de Meloni puede ser enorme en la política europea y de regilón darnos a nosotros entonces vamos a estar analizando y quizás sus acciones lo único positivo que puedan tener es demostrar en verdad para qué está aquí y qué hace la extrema derecha que siempre es su talón de Aquiles porque una vez que gobiernan ya no lo pueden seguir escondiendo Ceci un auténtico placer haberte tenido otra vez por aquí espero que te hayas disfrutado por lo menos la verdad la charla y nada y esperamos tenerte otro día más adelante otra temporada encantado siempre me hace mucha ilusión cuando me hablas para decirme que participe y cuando queráis pues aquí estamos para analizar la extrema derecha y todo lo que queráis y nada muchas gracias y que sigáis con esto porque hacéis un trabajo que creo que es increíble muchísimas gracias Ceci y os la jugáis mucho que a veces no se dice sí 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 os la jugáis tanto por un lado como por otro tal cual tal cual bueno Ceci un auténtico placer nos vemos pronto hasta luego bueno disculpad que estamos teniendo algún problema algún problemilla técnico bueno la verdad es que creo que más o menos hemos dado varias pinceladas sobre el tema de Italia la verdad es que era un tema bastante largo y yo creo que podríamos haber tenido un poco la verdad es que hubiera sido ideal que hubiera venido Alba Sidera pero claro que es un poco una experta en todo el tema de la extrema derecha italiana pero claro estaba muy solicitada estos días como tiene sentido solamente recordaros que somos Al Descubierto en medio web especializado en el análisis de la extrema derecha nos podéis encontrar en aldescubierto.org y de ahí ir a todas nuestras redes nos podéis encontrar en Instagram Facebook Twitter también en Youtube que estamos ahí empezando un poquillo en TikTok porque hay que estar en todas las redes si os gustan los podcasts podéis escuchar nuestro podcast en la trinchera que podéis encontrar a través de nuestra web o directamente en Apple Podcast Spotify iVox y por supuesto pues bueno ayudarnos a seguir adelante en nuestra web como he comentado antes ahí tenéis varias cuotas de 2, 3, 5, 10 euros además con distintos regalos cada una y también por supuesto si podéis pues ayudar a nuestros compañeros de Spanish Revolution que siguen haciendo un gran trabajo podéis ayudarles desde aquí o haciendo socios en Spanish Revolution y sabéis que si tenéis Prime pues bueno cada mes podéis dar una suscripción gratis a quien vosotros queráis entonces pues podéis hacerse a los compañeros de Spanish Revolution ¡Gracias! 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 ¡Gracias!